hola buenos días hoy voy a hacer un pastel de winnie pooh y ando bien equipada me traigo mi cabecita tapada esto es cajeta la metí a calentar un poquito y le puse agua quiero ver si puedo hacer un drip un chorreado este nunca lo he hecho con cajeta vamos a ver ojalá que funcione es para un baby shower y acá tengo todas las pues como para la miel el panal o no sé como la llamo este están hechas en fondant y pues va a llevar figuras aquí está el winnie pooh aquí está el de la miel pues va a ir aquí el amil va a ir acá arriba bueno pues hay poco a poco le voy a ir haciendo por ahorita es poner la cajeta mi pendiente era que como está un poco tibia la crema se vaya a venir pero al parecer no no va bien y ahorita que quiero que chorree pero como es espesa yo creo que voy a tener que ponerle un poco más de líquido agua este para que tenga buena buena caída porque miren aquí ya llegó a la orilla pero no no chorrea entonces voy a tener que hacer eso y ya le hago el chorreadito pero pues es que hay que ingeniarnos las depende con lo que tengamos lo que pasa que regularmente uso chantilly para hacer el red o azúcar glas con con vodka con vodka pero ahora el color que lleva el pastel así es pues se supone que es como la miel la miel del winnie pooh entonces estuve pensando que le pondré como ahí tengo relleno de cajeta le puse relleno le puse de la parte que les va a gustar el sabor este pastel es para 50 personas si lo ven está alto es un gran pastelón voy a seguir trabajando en él y aparte tengo que hacer el nombre que va a tener el bebé cuando nazca la pena me lo acaban de mandar en la noche regularmente lo hago con tiempo para tener ya todo listo y nada más decorar pero esta vez pues no no me venda o sea si me dijeron que le pusiera el nombre pero yo pensé que lo querían en fondant como pues puesto en alguna parte de por aquí pero no anoche me mandó decir la muchacha que lo quiere acá arriba entonces tengo que hacerlo con la máquina y ya eso me va a llevar un poco más de tiempo en editar y y poner la máquina y la computadora y todo entonces tengo que guardar todo lo que tengo acá porque tengo varias cosas y ya seguir con lo otro pero mientras voy a poner decoraciones y al final hago el nombre hoy es sábado 16 y solo tengo dos pastelitos y una piñata a la tarde ahí seguimos al rato miren así va quedando el pastel este tenía que haber sido un amarillo más bajito para que porque le puse amarillo huevo y además el aspecto de anaranjado es pero bueno espero que si se vea como como lo que se supone que es que es por la miel del po pues el panal los esas cosas que salen junto con la miel no se como le llaman pero eso es y aquí en esta parte tengo que poner unos macarrones que tengo color anaranjado y color café ahorita voy a ver con este matizador a ver si agarra un colorcito más amarilloso porque pues como que aquí el pastel está amarillo el panal pues se supone que es amarillo no crean que es anaranjado ya le puse el winnie poo aquí tiene una abeja acá tiene otra abeja y voy a seguir trabajando en los macarrones ponerlos para hacer el letrero lo voy a poner acá en esta parte de atrás en esto así y aparte queda más altura y un pastel con más altura pues se ve más bonito estos estos todos tienen un palito atrás todos hasta el tarro de miel la abeja pienso yo que va quedando bonito espero que que piensen lo mismo y al final pues ya les muestro como quedó ya no falta mucho aquí estoy haciendo y le pongo a llevar el pastel de mi hijo es pastel para baby shower aquí me marca la computadora de cuanto le falta para estar completamente listo Es papel un poco brilloso y por eso dice dos pasadas, da dos pasadas de corte, para que quede fácil de quitar, para que quede bien cortadito, para que el papel no se maltrate. Ahorita que lo quiten. Aquí está el pastel. Siempre un pastel de abonipu va a ser pura ternura, ¿verdad? Ok, se terminó de cortar. Vamos a que ojalá no quede mal yo y con el doble corte, miren. Fácil. Ya está aquí, ahora sí lo voy a despegar y estas partecitas que están aquí, pues las tengo que quitar con una herramientita que trae un piquito. Y que es este. Entonces lo voy a hacer y lo voy a quitar y tengo que pegarle palitos para que el nombre vaya ahí. Miren las flores. Acabo de poner un video de mi cumpleaños, si gustan verlo, se los voy a agradecer. Se los voy a agradecer, por si no me escucharon. Listo. Ya está el nombre. Seiden. Ay, eso es tan difícil de pronunciar. Ya le voy a poner el palito para pegarlo, para ponerlo sobre el pastel. A ver. He querido comprar transparente, si no he encontrado ni en el lugar donde compro toda la materia, los materiales que utilizo, no he encontrado. Y aquí tengo el pastel. Déjenme cojarlo para acá, porque... Ah, ok. Esa es la máquina en la que hago los toppers. Aquí está. Y lo que estoy viendo, que como estas están altitas, la mujer ya quiere que el letrero sobresalga acá arriba. Voy a tener que ponerlo, pero no ponerlo hasta abajo. Como... Algo así. Algo así. Miren, aquí está. No sé qué opinión tengan de este pastel, de este letrero. Quizás se le hubiera hecho en otro color, pero casi siempre me lo piden dorado, por eso se lo hice dorado. Pienso que está bonito. Miren, ya todo el pastel completo. Esta no es comestible, es cartón brilloso, porque hay mate brilloso y este tipo parecido al papel de fotografía. Las abejitas también son el mismo material. Y pues ya está aquí el nombre que llevará este bebé. Porque es de Baby Shower, ya les dije. Y ahora vamos a tomar la foto. La foto final. Está bonito. Créanme que hay pasteles que hago y yo misma digo, no me gusta, qué feo, le quedó algo mal. Pues reconozco mis errores. Y no digo que este no tenga errores, pero me gustó. Me gustó mucho. Miren, ya estoy haciendo el segundo pastelito de hoy. Recuerden que les dije que solo tengo dos. A este todavía le faltan unos detallitos. Se los voy a poner. Y este... Y después les muestro cómo va a quedar. Aquí tengo esta caja de chocolatitos que me regaló mi sobrino, mi ahijado, Santi. Ferreros. Y creo que me voy a comer uno ahorita. Así que voy a disfrutar un chocolatito. Perlita dorada. Y acá está. Ajá. Y es lo que me queda de perla. Ya. Está acabó. La queda sí tengo bastante, pero me piden más esta. Tengo que ir a surtirla más. Otra. Esta ve con mucha perlita. Mira. Qué bonito. Creo que no había hecho un matizador. Se me terminó el polvo y le puse vodka y aquí tengo un poquito líquido. ¿Qué pasó? A ver, ábramelo. Por favor. Aquí a este le voy a hacer una línea doradita. Pero como es en crema, pues sí le va a pedir un poquito. Ah, sácalo. No estoy loca, estoy hablando con mi... No, son tres. No, son tres. No, son tres. ¿Quién son? Ay, míos. No, son bonitos. Son cúnex. Son qué? Cúnex. ¿Qué es eso? Dos suates que no tienen feliz. Ya no es hermoso. Ni me lo enseñaste. Pero es que no me olvidas. A ver acá porque se vean en la camaruta. Es mi suéter de Mickey Mouse. La que lo jaló es la grosera. Sorry. Les quería enseñar eso también. Ah, que está el otro día. Está muy lindo. Porque me encantó. Se piensan a ver qué le estoy haciendo. Esta franjita dorada. ¿Checan? Pero les comento que es crema, pues se llena el pincel o algo. Entonces, con mucho cuidado. Hay que irlo haciendo. Ay, qué bello. Acabo de pasar mi cumpleaños y me hubiera hecho uno así. Pero no le hallo chiste hacérmelo yo sola. Y pensé que mi hija me lo iba a hacer. Ma. Pero no. Pero no. Ella le hizo a su novio. Ma. No me hizo a mí. Y de línea es un live. No, güey. Sí, güey. No estás gritando. No. Ya me hago el peso. Eh, no es cierto. Ah. A ver, dame uno. No, no, no. No, no. Esas son dos cosas. No, no. ¿Cómo se ve? No, sí. Pero ahora pueden decirlo que sí. No serían chivosos. ¿Cómo se ve? Chido. A ver si me hubiera gustado el de decir así Bueno, pues Así quedó Gracias por ver mis videos Poco a poco Bye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? se asusto hola Logan hola papá hola papá ok di hola hola ¿cuántos años cumples? 5 5 wow 12 12 se piratea se piratea a los 12 ahí ha estado un señor jatoquero ah 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 ah